¿Cómo se ha llegado el mes de septiembre? De esas 700.000 horas, dos terceras partes son las que vamos a ocupar en nuestras actividades de trabajo, de estudio y durmiendo. O sea que nos queda una tercera parte. Esa tercera parte es aproximadamente 233.000 horas. Esas son las que tenemos para que aprovechemos, para que las usemos, para que aprovechemos para nosotros primero, para que nos cuidemos, estemos bien, hagamos las cosas que son útiles, importantes, que podemos disfrutar y para que podamos multiplicar. Yo siempre digo que es muy importante primero cuidarnos porque somos esa materia prima de la cual se sacarán los siguientes productos. Pero también entonces eso, dar el paso a esos productos de poder aportar, acompañar, ayudar, compartir. Espero entonces que en septiembre hagas mucha conciencia de que cada hora de ese tercio de la vida que es tuyo, lo aproveches al máximo. Gracias por ver el video.